Y claro, hemos registrado algunas historias de vocales, algunos muy jóvenes, que son voluntarios. Ellos vinieron a ver si faltaba alguien para constituir las mesas y se dieron cuenta que así había sido. Y lo hicieron por temas económicos, porque, por ejemplo, una de las personas que entrevistamos, Tiare, de solo 20 años, nos decía que ya quedó sin trabajo en marzo, sin trabajo de una multitienda, debido a las nuevas cuarentenas, y no tenía dinero, sobre todo para financiar su carrera, ya está estudiando en la universidad. Así se han sucedido historias, no solo aquí en el Alicante de Puente Alto, sino que en otros sectores del país. Vamos a revisar, a escuchar los testimonios de estos vocales voluntarios. ¿Por qué es el vocal voluntario, Tiare? Porque necesita el bono de los 30.000 pesos. ¿30.000 hoy, 30.000 mañana? Claro, de los 70.000 es total, pero es porque, obviamente, nosotros nunca hemos recibido ningún bono por parte del Estado, ninguna ayuda, nada, o sea, somos considerados como el 20% más beneficiados. Para aprender un poco más de esto y por el tema de la plata. ¿Por el tema de la plata? ¿Te interesaba el bono? Sí. ¿Por alguna situación en particular? No, más que nada, porque cualquier plata es bienvenida. Un deber cívico, ya había estado presente en las marchas, no pude votar para apruebo, y siempre quise vivir la experiencia, además del bono, porque un poco de dinero nunca viene, macho, un poco. Gracias.